Bienvenidos a una sesión más del Círculo Bastiat en este ya largo ciclo dedicado a comentar la riqueza de las naciones de Adam Smith. Estoy consciente que en la sesión anterior anuncié que la anterior iba a ser la penúltima sesión y que por lo tanto esta que estamos iniciando en este momento tendría que ser la última, pero viendo lo que falta por analizar de la riqueza de las naciones y dado que ya que le dedicamos tantas sesiones creo que vale la pena terminarla con, pues vamos a decirlo así, sin prisas, faltarán todavía tres sesiones más, esta y las dos siguientes, para terminar de ver la riqueza de las naciones de Adam Smith. Estamos en el libro quinto de los cinco libros que integran la riqueza de las naciones, libro quinto que lleva por título, como ya lo he mencionado varias veces, de los ingresos del soberano o del Estado y que antes de hablar de los ingresos del soberano o del Estado, por ejemplo, de los impuestos o la deuda, Smith habla de las que consideran deben ser las tareas que todo Estado, que todo soberano, que todo gobierno, diríamos hoy en día, debe llevar a cabo. Y por lo tanto, lo primero que encontramos en este libro quinto de los cinco que integran la riqueza de las naciones es, por llamarlo de alguna manera, la filosofía política de Adam Smith. Y simple y sencillamente recordemos que para Smith, el soberano, el Estado, hoy diríamos el gobierno, tiene tres tareas a las cuales no debe renunciar. Dice Smith, el primer deber del soberano es el de proteger a la sociedad de la violencia e invasión de otras sociedades. El primer deber de cualquier gobierno es proteger a sus ciudadanos de la violencia e invasión de otras sociedades. O dicho de otra manera, de las injusticias cometidas por personas de otra nacionalidad. La segunda tarea, dice Smith, el segundo deber del soberano es el de proteger en cuanto le sea posible a cada miembro de la sociedad contra la injusticia y opresión de cualquier otro miembro de la misma. O, dice Smith, el deber de establecer una administración exacta de justicia que también requiere un gasto muy distinto en los diversos estadios de la sociedad. La primera tarea del Estado, del soberano, del gobierno es proteger a los ciudadanos de las injusticias que puedan cometer, por ejemplo, por gobiernos de otros países, ciudadanos de otra nacionalidad. La segunda tarea del Estado, del soberano, del gobierno es proteger a los ciudadanos de las injusticias que puedan cometer contra ellos otros ciudadanos, injusticias que siempre implican la violación de derechos. Matar, violas el derecho a la vida, secuestrar o esclavizar, violas el derecho a la libertad, robar, defraudar, violas el derecho a la propiedad privada. Y, por último, dice Smith, el tercer y último deber del soberano o el Estado es el de construir y mantener esas instituciones y obras públicas que aunque sean enormemente ventajosas para una gran sociedad son, sin embargo, de tal naturaleza que el beneficio jamás reembolsará el coste en el caso de ningún individuo o número pequeño de individuos y que, por lo tanto, no puede esperarse que ningún individuo o grupo reducido de individuos vayan a construir o a mantener. ¿Y a qué tipo de obras se está refiriendo, Smith? A todas aquellas que facilitan e incentivan el comercio. Habla de caminos, habla de puentes, habla de canales navegables, habla de puertos. Pero además de que el gobierno debe construir este tipo de infraestructura para facilitar e incentivar el comercio, dice lo siguiente. Después de las obras e instituciones públicas necesarias para la defensa de la sociedad y la administración de la justicia, ya mencionadas, las demás obras e instituciones de esta clase son fundamentalmente las que facilitan el comercio de la sociedad, lo que ya habíamos visto, caminos, puentes, canales navegables, puertos, etcétera, etcétera, y las que promueven la instrucción del pueblo. En otras palabras, Smith cree que todo gobierno tiene como legítimas tareas 1. Defender a los ciudadanos de las agresiones de los ciudadanos de otros países. Defender a los ciudadanos de las agresiones de otros ciudadanos del mismo país. Construir la infraestructura necesaria para incentivar el comercio, siempre y cuando, vamos a decirlo así, los particulares no estén dispuestos a financiarla. Y en tercer lugar, lo que él llama la instrucción del pueblo, la educación del pueblo. Estas son, según Adam Smith, las cuatro tareas que todo gobierno debe desempeñar. Ya en su momento comenté cada una de ellas, compartí con ustedes lo que considero acertado, lo que considero equivocado, y ahora pasemos a ver el tema de su financiamiento, el tema de los impuestos. Y fíjense, de manera lógica, antes de empezar a hablar de los impuestos, antes de empezar a hablar, como es el título del libro quinto, de los ingresos del soberano o del Estado, Smith analizó cuáles son las tareas que el Estado, el soberano, el gobierno debe de llevar a cabo. Para luego preguntarse cuál es la manera correcta de financiarlas. Lo primero que dice Smith al respecto es lo siguiente, dice, bueno, recordemos que la primera tarea que debe desempeñar el Estado, el soberano, el gobierno, es proteger a la sociedad de la violencia e invasión de otras sociedades. Bueno, al respecto, dice Smith, los gastos de defensa de la sociedad ¿se realizan en beneficio de toda la sociedad? ¿Es por ello razonable que sean sufragados por la contribución general de toda la sociedad y que todos sus miembros contribuyan de la forma más aproximada posible en proporción a sus capacidades respectivas? ¿Qué es lo primero que está diciendo Smith? Que como el Estado, el soberano, el gobierno defiende a todos los ciudadanos cuando hay, por ejemplo, una guerra con un país vecino, la invasión de un país vecino, etcétera, etcétera, es razonable que los gastos destinados a la realización de esas tareas sean sufragados, financiados, pagados por todos los ciudadanos. Pero que sean pagados por todos los ciudadanos de la forma más aproximada posible en proporción a sus capacidades respectivas. Es decir, dado que aquí estamos hablando de una tarea del gobierno que de tener que realizarse sería en beneficio de todos los ciudadanos, todos los ciudadanos deben contribuir a financiar esa tarea, pero de la manera, sí, proporcional a las capacidades respectivas. También puede indudablemente afirmarse, dice Smith, que el gasto de la administración de justicia cuando el gobierno protege a sus ciudadanos de las agresiones de otros ciudadanos del mismo país. También puede indudablemente afirmarse que el gasto de la administración de justicia es desembolsado en beneficio de la sociedad en su conjunto. No es por ello inadecuado que sea sufragado por la contribución general de toda la sociedad. Pero las... Es lo primero que dice. Sí. Fíjense. También puede indudablemente afirmarse que el gasto de la administración de justicia es desembolsado en beneficio de la sociedad en su conjunto. No es por ello inadecuado que sea sufragado por la contribución general de toda la sociedad. Es decir, dado que el gobierno está ahí para, en la medida de lo posible, garantizar el respeto a los derechos de todos, sería correcto que todos y, por lo tanto, cada uno de los ciudadanos que se beneficia de esa tarea del gobierno contribuya a financiarla. Eso es lo que está diciendo Smith. Pero luego dice algo muy interesante. Dice, pero las personas que ocasionan este gasto, el gasto que tiene que ver con la administración, la impartición de justicia, pero las personas que ocasionan este gasto son aquellas que por haber sido injustas en alguna forma u otra, hacen necesario la búsqueda de compensación o protección de los tribunales de justicia. Es decir, si Pedro comete una injusticia en contra de Juan, esa injusticia cometida por Pedro hace que Juan busque la compensación y la protección de los tribunales de justicia. y las personas más inmediatamente beneficiadas por ese gasto son aquellas a las que los tribunales restauran en sus derechos o mantienen en los mismos. Juan, ya como ya has dicho, Pedro viola algún derecho de Juan. Juan busca la protección de la justicia. Juan recibe la protección de la justicia, se le hace justicia y se le restablecen sus derechos. ¿Quién es el único beneficiado de esa actuación de la justicia? Juan. Es lo que está diciendo Smith. Por lo tanto, el gasto de la administración de justicia puede muy adecuadamente ser sufragado por la contribución particular de alguno de estos grupos de personas o por ambos según demanden la ocasión, es decir, mediante las tasas judiciales. A ver, entonces, ¿en qué quedamos? Porque, a ver, lo primero que dices, mire, es también puede indudablemente afirmarse y tal vez se pueda, pero por lo que dice después tal vez no se deba, también puede indudablemente afirmarse que el gasto de la administración de justicia es desembolsado en beneficio de la sociedad en su conjunto. No es por ello inadecuado que sea sufragado por la contribución general de toda la sociedad. ¿Qué es lo que está diciendo Smith? Dado que, al menos en teoría, todos los habitantes de un país deben beneficiarse de la impartición de justicia por parte del gobierno, lo cual quiere decir que el gobierno debe impartir justicia para todos. No es, dice Smith, equivocado pretender que esa tarea, la impartición de justicia por parte del gobierno, sea financiada por todos por todos los ciudadanos, por cada uno de ellos. Y hasta aquí podríamos decir, hombre, tiene razón, aunque yo no necesite que el gobierno administre justicia en mi favor porque no he sido sujeto de ninguna violación de ningún derecho, sé que en caso de llegar a hacerlo, ahí está el gobierno para hacerme justicia, para restablecer mis derechos. Y eso es lo que justificaría que el gobierno me cobre impuestos, me exija entregarle una parte del producto de mi trabajo para poder financiar esa tarea. También puede indudablemente afirmarse que el gasto de la administración de justicia es desembolsado en beneficio de la sociedad en su conjunto, no es por ello inadecuado que sea sufragado por la contribución general de toda la sociedad. Dicho esto, dice Smith, pero las personas que ocasionan este gasto, el gasto relacionado con la impartición de justicia, son aquellas que por haber sido injustas, por haber violado el derecho de alguien, por haber cometido algún delito, en alguna forma u otra, hacen necesaria la búsqueda de compensación o protección de los tribunales de justicia. ¿A quién le está echando Smith la culpa de que el gobierno tenga que impartir justicia? A quienes violan los derechos de los demás, a los que cometen injusticias, a los que cometen algún delito, porque delito es violar los derechos de los demás, matar, viola el derecho a la vida, secuestrar, viola el derecho a la libertad, robar, viola el derecho a la propiedad. Entonces, Smith ya le está echando la culpa de esos gastos que el gobierno tiene que realizar cuando imparte justicia a los delincuentes, a los delincuentes. Y las personas más inmediatamente beneficiadas por ese gasto, el gasto que realiza el gobierno para impartir justicia, son aquellas a las que los tribunales restauran en sus derechos o mantienen en los mismos. A ver, ¿qué está haciendo Smith? Diciendo, a ver, no todos los ciudadanos son delincuentes y no a todos los ciudadanos hay que hacerles justicia. Solamente un grupo de ciudadanos son los delincuentes y solamente a un grupo de ciudadanos, aquellos a quienes los delincuentes violaron sus derechos, hay que hacerles justicia. Y lo que se está preguntando, Smith, es si no sería correcto que fueran estos dos grupos, el de los delincuentes, o el de las víctimas quienes sufraguen los gastos del gobierno en todo lo relacionado con la impartición de justicia. La impartición de justicia. Dice, el gasto de la administración de justicia en consecuencia puede ser muy adecuadamente sufragado por la contribución particular de alguno de estos grupos de personas o los delincuentes que violan derechos de terceros o las víctimas de esos delincuentes cuyos derechos fueron violados. No debería ser necesario, dice Smith, recurrir a la contribución general de toda la sociedad, salvo para las condenas de aquellos delincuentes que no tengan ingreso ni patrimonio alguno suficiente para pagar estas tareas. A ver, evidentemente que un delincuente no va a ir, o por lo menos no la mayoría de los delincuentes, van a ir a confesar su delito, a pedir que se haga justicia y a decir despreocúpense que yo de mi bolsillo aporto el dinero necesario para llevar a cabo todo este proceso de impartición de justicia. No, no lo van a hacer. ¿Y hasta qué punto la víctima, aquella persona cuyo derecho fue violado por el delincuente, va a ir con la autoridad a decir, oigan, me violaron este derecho, me secuestraron, me robaron, me estafaron, y por lo tanto yo estoy dispuesto a pagar de mi bolsillo todos los gastos necesarios para que se me haga justicia. Lo que está diciendo Smith es que dado que la impartición de justicia en los hechos no beneficia a todos los ciudadanos, aunque en teoría debería beneficiar a cualquiera que necesite que se le haga justicia, pero afortunadamente no todos los ciudadanos y mucho menos al mismo tiempo necesitan que se les haga justicia, dado que no todos los ciudadanos necesitan que se les haga justicia, ¿por qué habría que financiar las tareas del gobierno destinadas a hacer justicia con impuestos generales? ¿Por qué habría que cobrarle a todos los ciudadanos impuestos para financiar estas tareas? ¿Qué es lo que está diciendo Smith? Que estas tareas las paguen los involucrados. ¿Y quiénes son los involucrados en cualquier delito? Pues el delincuente y la víctima. Cualquiera que sea el delito. Desde el robo de una cartera pasando por un secuestro hasta un asesinato. ¿Sí? Es lo que está diciendo Smith. Dado que la impartición de justicia por parte del Estado, del soberano, del gobierno, no beneficia a todos. Porque de entrada no beneficia a aquellos que no necesitan que se imparta justicia. ¿Por qué habrías de obligar cobrando un impuesto general a que también aquellos que no necesitan que se les imparta justicia paguen por esa tarea que debe realizar el gobierno? Que la paguen quienes se van a beneficiar de ello tal y como sucede en el mercado. A ver, en el mercado ¿quiénes son los que pagan? Los consumidores. ¿Y por qué? Pues porque son los consumidores los que se van a beneficiar de la compra y consumo de ese bien y servicio. ¿Por qué tendrían que pagar, por ejemplo, por la producción de ese bien y servicio aquellos que no lo van a consumir? Y esto en el mercado se entiende perfectamente bien. A ver, quienes no fumamos, ¿por qué tendríamos que pagar quienes no fumamos la producción, oferta y venta de cigarrillos? Sería una injusticia que la paguen la producción, oferta y venta de cigarrillos los que fuman, los fumadores, ¿cómo? Pagando el precio de la cajetilla de cigarros en el mercado. Bueno, más o menos este es el argumento que está presentando Smith. ¿Por qué tendríamos que pagar quienes no hemos sido víctimas del delito la impartición de justicia a favor de quienes sí han sido víctimas del delito? Y la pregunta es interesante. La pregunta es interesante, ¿no? Pero claro, aquí surgiría varios problemas entre ellos. A ver, vamos a suponer una persona que es víctima de un delito y simple y sencillamente no tiene con qué pagar todo ese proceso que tendría que desatarse, ¿sí? El proceso que yo llamo DJC, DJC, de detención, juicio y castigo del delincuente. no tiene con qué pagar, ¿sí? La realización de ese proceso de búsqueda, detención, juicio y castigo suponiendo que en el juicio haya sido encontrado culpable del delincuente. ¿Qué pasa con las personas que no pueden pagar o no podrían pagar? ¿Sí? Eso. ¿Y hasta qué punto el que las personas sean las que directamente paguen, por ejemplo, el proceso de búsqueda, detención, juicio y castigo del delincuente, no podría degenerar en el sentido peyorativo del término en literalmente la compra de justicia? La compra de justicia. ¿Por qué conviene que aunque tal vez nunca en su vida un ciudadano vaya a necesitar de la impartición de justicia por parte del gobierno, todos contribuyan a financiar esa tarea del gobierno? Bueno, yo creo que aquí hay dos argumentos. Primero, ¿qué pasarían con aquellas personas que no tienen el dinero suficiente para pagar, suponiendo que hayan sido víctimas de un delito, todo este proceso de búsqueda, detención, juicio y castigo del delincuente? Y suponiendo que tengan el dinero suficiente, no se podría entonces caer en la compra de la justicia. para claro, en esta tarea tan importante que es precisamente la de impartición de justicia, pues lo que conviene es que las autoridades encargadas de todas estas tareas sean honestas y no digo 100% honestas porque la honestidad no tiene grados, sean honestas y lo más eficaces posibles y la eficacia de las autoridades cuando se trata de hacer justicia depende en muy buena medida de su honestidad y déjenme poner un ejemplo muy claro al respecto. A ver, imagínense un policía cuya tarea es proteger a los ciudadanos de las agresiones de los delincuentes que está coludido con el delincuente son socios y van a medias en el botín entonces voy yo caminando por la calle se acerca el delincuente que me va a robar la cartera el policía lo ve pero como son socios y van a medias en el botín el policía se da la media vuelta y no me defiende del ladrón que me está robando la cartera ¿a qué se debe esa falta de eficacia del policía a la hora de defenderme? a su deshonestidad a su deshonestidad ¿sí? entonces claro de lo que se trata es de que el gobierno general y dentro del gobierno los encargados de este tipo de tareas sean honestos y no digo 100% honestos porque insisto la honestidad no tiene grados o eres o no eres punto y lo más eficaz es posible y ahí la eficacia si tiene grados pero para lograr una de las condiciones que se requiere para lograr el mayor grado de eficacia en este proceso de búsqueda detención juicio y castigo del delincuente es la honestidad de las autoridades encargadas de ello la pregunta es si le hacemos caso a Adam Smith y dejamos que sean sobre todo las víctimas del delito quienes terminen financiando la impartición de justicia la impartición de justicia luego continúa Smith los gastos locales o provinciales cuyo beneficio es local o provincial por ejemplo el coste de la policía de una ciudad o un distrito deberían ser pagados por un ingreso local o provincial y nunca representar una carga sobre el ingreso general de la sociedad dice es injusto que el conjunto de la sociedad financie un gasto que beneficia solo a una parte de la misma a una parte de la misma y en esto tiene razón ¿no? ¿hasta qué punto deberían de ser mucho más importantes los impuestos locales por ejemplo en nuestro caso municipales o estatales que en los federales luego dice el gasto en la conservación de buenas carreteras y vías de comunicación es indudablemente beneficioso para toda la sociedad y puede por ello sin injusticia alguna ser financiado mediante la aportación general del conjunto de la sociedad repito el gasto en la conservación de buenas carreteras y vías de comunicación es indudablemente beneficioso para toda la sociedad porque a cualquier miembro de esa sociedad le conviene que si va a transitar por esa carretera o por esa vía de comunicación esté en el mejor estado posible ¿sí? y puede por ello sin injusticia alguna ser financiado mediante la aportación general del conjunto de la sociedad sin embargo y aquí viene el mismo tipo de argumento que utilizó cuando estaba hablando de la impartición de justicia sin embargo este gasto es más inmediata y directamente beneficioso para los que viajan o transportan bienes de un sitio a otro y a los que consumen dichos bienes lo cual es cierto una cosa es que en teoría el buen estado de las carreteras beneficie a todos los habitantes del país y otra cosa es que en la práctica el buen estado de las carreteras beneficia solamente a quienes transitan por esas carreteras hombre en teoría a un habitante del estado de Tabasco el buen estado de las carreteras del estado de Nuevo León lo beneficia siempre y cuando ese tabasqueño vaya a Nuevo León y transite por esas carreteras pero de manera directa el buen estado de las carreteras de Nuevo León beneficia a quienes de hecho las transita este gasto el gasto que se requiere para mantener en buen estado a las carreteras y vías de comunicación es más inmediata y directamente beneficioso para los que viajan o transportan bienes de un sitio a otro y a los que consumen dichos bienes los derechos de portazgo y los peajes en Inglaterra y otros países hacen recaer el gasto el gasto de mantener en buen estado esas carreteras y medias de comunicación completamente sobre esos grupos de personas y liberan así de una pesada carga al ingreso general de la sociedad nuevamente que está diciendo es mí a ver cómo debería de financiarse desde la construcción hasta el mantenimiento de este tipo de obras que facilitan incentiva en el comercio como serían las carreteras con las aportaciones de aquellos que se benefician de la construcción y mantenimiento de ese tipo de infraestructura de comunicaciones y de transporte no tendrían que financiarse directamente con impuestos generales con impuestos generales ahora a ver una pregunta interesante yo considero que un impuesto es cualquier desembolso de cualquier tipo puede ser dinero puede ser trabajo por ejemplo los servicios sociales a los que te obligue el gobierno la pregunta es el pago de peajes en las carreteras son un impuesto a ver yo cada vez que compro algún producto grabado con el impuesto al valor agregado tengo que pagar el 16% a qué se va a destinar ese dinero en concreto a dónde fue a dar ese dinero veto a saber pero si yo transito por una carretera y pago el peaje estoy viendo claramente a dónde va a parar ese dinero a mantener en buen estado esa carretera es decir estoy desembolsando una cantidad que directamente me beneficia mientras que por ejemplo el pago del 16% del impuesto al valor agregado cada vez que compro una mercancía grabada con ese impuesto pues veto a saber a dónde va a parar ¿sí? veto a saber a dónde va a parar y una de las condiciones que se tiene que cumplir para crear en los ciudadanos la obligación ética y este es todo un tema de pagar impuestos es que el ciudadano vea de manera directa el beneficio ¿sí? del cobro de ese impuesto ah mira yo aquí estoy pagando un peaje ¿sí? si quiero transitar por esta carretera me obligan a pagar una cuota y además esto se entiende perfectamente bien ¿sí? vamos a suponer que la carretera fue construida total y absolutamente por particulares con capital privado pues uno entiende perfectamente bien que te cobre en el peaje de la misma manera que entiendes perfectamente bien que si vas a comer en un restaurante te cobre en la cuenta y la pagas con mucho gusto ¿sí? exactamente lo mismo sucede si en vez de que esa carretera haya sido construida ¿sí? por particulares con capital privado ha sido construida por el gobierno con de entrada recursos provenientes del erario que luego tendrían que reponerse esos recursos provenientes del erario con el pago de peajes de todos aquellos que utilicen la carretera para ir de un lado a otro de un lado a otro ¿y por qué es interesante estos planteamientos de Smith? porque a ver Smith lo que está haciendo es respondiendo a la pregunta ¿qué bienes qué servicios provistos por el gobierno tienen que financiarse con impuestos generales? es decir a la provisión de qué bienes y servicios o al financiamiento de qué bienes y servicios hay que obligar a todos los ciudadanos para aquí lo interesante del caso es que la respuesta que daríamos hoy en día sería bueno en primer lugar a todo lo que tiene que ver con la impartición de justicia pero lo que está diciendo Smith es que la impartición de justicia no beneficia a todos sino solamente a aquellos que necesitan que se les imparta justicia y entonces ¿por qué obligar a todos a financiar esas tareas del gobierno? pues que la pague el que se va a beneficiar de la impartición de justicia ¿sí? a ver este argumento que con relación a la justicia nos hace dudar cuando se trata por ejemplo de las carreteras creo yo que se tiene muy claro y a ver ¿qué es lo justo? pues que aquellos que utilicen la carretera independientemente de que la carretera haya sido construida con capital privado por particulares o con dinero proveniente del erario por el gobierno ¿sí? los que vayan a transitar por esa carretera y se beneficien de ese tránsito sean los que la vayan pagando la pregunta la pregunta es si este argumento también es válido en el caso de la impartición de justicia para lo cual bueno pues tendremos que tener muy clara la diferencia más allá de la evidente entre lo que supone impartir justicia y construir carreteras y construir carreteras ¿sí? luego dice de la misma forma el gasto de las instituciones educativas y de instrucción religiosa es evidentemente beneficioso para el conjunto de la sociedad y por ello podría sin ninguna injusticia ser sufragado por la contribución general de toda la sociedad a ver en términos generales todos nos beneficiamos de convivir con personas bien educadas esto es cierto todos nos beneficiamos de convivir con personas bien educadas comenzando por una educación que se ha perdido ¿sí? a la cual no se le pone mucho mucha atención la educación cívica que tiene que ver precisamente con el respeto a los derechos de los demás y por lo tanto con la justicia entonces dice Smith de la misma forma el gasto de las instituciones educativas y de instrucción religiosa es evidentemente beneficioso para el conjunto de la sociedad y por ello podría sin ninguna injusticia ser sufragado por la contribución general de toda la sociedad sin embargo este gasto podría ser totalmente financiado quizá con igual propiedad e incluso con alguna ventaja por aquellos que reciben el beneficio inmediato de esa educación y esa instrucción o por la contribución voluntaria de aquellos que piensan que las necesitan ahora ¿qué quería decir esto? de aquellos que creen necesitar educación tendrían que pagar por ello pero a ver es eso lo que quiere decir Smith cuando afirma que las cuatro tareas irrenunciables del gobierno son defender a los ciudadanos de las agresiones de los ciudadanos de otros países defender a los ciudadanos de las agresiones de sus conciudadanos construir la infraestructura necesaria para incentivar y facilitar el comercio y facilitar la instrucción de la gente a ver cuando uno escucha esto inmediatamente lo que piensa uno es que Smith está hablando de eso que hoy en día llamamos educación pública y que es pública porque el educando no tiene que pagar por la instrucción que está recibiendo porque el gobierno la paga por ello eso es lo que uno entendería pero fíjense lo que dice Smith sin embargo este gasto el gasto destinado a la educación a la instrucción de las personas podría ser totalmente financiado quizás con igual propiedad e incluso con alguna ventaja por aquellos que reciben el beneficio inmediato de esa educación y esa instrucción dado que tú te vas a beneficiar esta instrucción de esta educación paga por ella porque si tú vas a ser el inmediatamente directamente beneficiado de esta educación de esta instrucción habría que obligar a alguien más cobrando impuestos a pagar por ella págala tú pero qué pasa si esa persona no tiene con qué pagar esa educación esa instrucción bueno si ya quedamos como dice Smith que el convivir con personas bien instruidas bien educadas nos conviene a todos y hay personas que se quieren instruir que se quieren educar pero no tienen con qué pagar esa educación esa instrucción pues cuál es la conclusión lógica que la pague el gobierno por eso de que la pague el gobierno quiere decir que el gobierno obligue a unos cobrándoles impuestos a pagar la educación de otros y la pregunta es si esa redistribución del ingreso por más noble que sea el objetivo que la gente tenga educación que la gente se instruya se justifica a ver se justificaría que mi vecino a punta de pistola me robara dinero para pagar las colegiaturas de sus hijos ojo para pagar la colegiatura de sus hijos pues no independientemente de cuál sea el fin que el vecino le quiera dar esos recursos que sacó de mi bolsillo a punta de pistola lo sacó a punta de pistola me está robando está violando mi derecho a la propiedad y últimamente me he dado cuenta de algo porque he tenido oportunidad de hablar de este tema en reuniones familiares con amigos en la clase con mis alumnos me llama mucho la atención esta inclinación que tienen algunas personas a buscar excepciones al respeto al derecho de propiedad privada personas que tienen esta inclinación de buscar excepciones al respeto al derecho a la propiedad privada es decir buscar justificación en qué caso se justifica que no se respete el derecho de propiedad privada de alguien pero a ver en el caso de que mi vecino no tenga los recursos suficientes para pagar las colegiaturas de sus hijos se justifica que me robe a mi dinero para pagar las colegiaturas de sus hijos no y si mi vecino no debe de hacerlo porque si lo hace el gobierno cobrando impuestos y utilizando parte de mis impuestos para financiar en las escuelas del gobierno la educación de los hijos de mi vecino entonces pareciera ser que es correcto en el fondo es exactamente lo mismo en el fondo en la superficie hay diferencias pero en el fondo desde un punto de vista esencial es exactamente lo mismo mi vecino robándome dinero a punta de pistola para pagar la colegiatura de sus hijos el estado obligándome a entregarle parte del producto de mi trabajo so pena de castigo para destinar parte de esa parte del producto de mi trabajo que me obligó a entregarle a pagar la colegiatura de los hijos de mi vecino a ver lo que una persona no debe hacerle directamente a otra robarle a punta de pistola tampoco debería de hacerlo a través de un tercero por más que ese tercero sea el gobierno y el gobierno hable de la redistribución del ingreso en aras de la justicia social es un robo es un robo ¿sí? ahora es interesante lo que dice Smith porque comienza hablando de cuáles son según él las cuatro tareas irrenunciables del gobierno defender a sus ciudadanos de las injusticias de los ciudadanos de otros países defender a sus ciudadanos de las injusticias de sus conciudadanos financiar la construcción de la infraestructura necesaria para ¿sí? apoyar e incentivar el comercio y luego habla de la instrucción la educación de los ciudadanos ¿cómo entiendes tú esto de Ote Pronto? pues que el gobierno tendrá que pagar la educación de aquellos que quieran educarse y no tengan con qué pagarla para lo cual el gobierno lo que tiene que hacer es redistribuir el ingreso pero luego dice Smith que no y aquí lo deja muy claro dice sin embargo este gasto podría ser totalmente financiado el gasto en la educación de las personas quizá con igual propiedad e incluso con alguna ventaja por aquellos que reciben el beneficio inmediato de esa educación y de esa instrucción o por la contribución voluntaria de aquellos que piensan que las necesitan no por medio de la redistribución del ingreso impuesta por el gobierno porque ¿qué es lo que está diciendo Smith? que esa educación podría financiarse por parte de aquellos que la necesitan o de aquellos que voluntariamente y ahí yo no tengo absolutamente nada que decir y ojalá en este sentido fuéramos mucho más solidarios unos con otros voluntariamente están dispuestos a financiar la educación de alguien más a ver si yo voluntariamente estoy dispuesto a pagar las colegiaturas o parte de la colegiatura de uno de los hijos de mi vecino que bueno que bueno ahí yo no le veo absolutamente ningún pero pero de que el vecino a punta de pistola me obligue a pagar la colegiatura de sus hijos ese es un robo al pan pan y al vino al pan pan y al vino ahora no querrá decir Smith que lo que el gobierno el estado el soberano debe hacer es determinar los contenidos de la educación determinar los contenidos de la educación ahora dice cuando las obras o instituciones públicas beneficiosas para toda la sociedad no pueden ser mantenidas o de hecho no son mantenidas por la contribución de aquellos de sus miembros que resultan más directamente beneficiados por ellas entonces esta deficiencia debe ser cubierta por la contribución general de toda la sociedad ahora claro cómo saber objetivamente si si esta persona que necesita educación necesita instrucción realmente no tiene los recursos para pagarla a ver conocemos realmente cuál es su situación económica con cuántos recursos cuenta qué ingreso genera gracias a su trabajo etcétera etcétera pero qué es lo que al final de cuentas está diciendo Smith que él considera que hay cuatro tareas que todo gobierno debe realizar tareas de las cuales la sociedad no debe carecer y por lo tanto si en el caso por ejemplo de la impartición de justicia o de la educación y la instrucción los directamente beneficiados no pueden pagarla habría que buscar la manera de financiarlo porque esas tareas son en beneficio de toda la sociedad que hay algunos que se benefician de manera inmediata y directa y que hay otros que a lo mejor nunca van a obtener ese beneficio sí pero lo que está diciendo Smith es que este tipo de tareas por ejemplo la impartición de justicia y de educación deben estar disponibles para todo el que las necesite con lo cual yo estaría de acuerdo la pregunta es cuál es la manera justa y eficaz de financiar esas tareas de financiar esas tareas y esto tiene que ver con el tema de la redistribución del ingreso pero a ver si un gobierno cobra el mismo impuesto a todos el mismo impuesto a todos ya por el lado del cobro de impuestos no hubo redistribución del ingreso porque hay redistribución del ingreso por el lado del cobro de impuestos cuando el gobierno cobra impuestos a unos no a otros o le cobra más impuestos a unos y menos a otros entonces si el gobierno si le cobra el mismo impuesto a todos y le da a todos exactamente lo mismo no hay redistribución del ingreso ni por el lado del cobro de impuestos ni por el lado del gasto del gobierno pero que quiere decir esto de que el gobierno le da a todos lo mismo está relacionado con la impartición de justicia a ver que es lo que el gobierno debe hacer igual para todos prohibir que se violen derechos prevenir hasta donde sea humanamente posible la violación de derechos castigar a quien viole derechos y obligarlo a resarcir a las víctimas estas cuatro tareas las debe de realizar el gobierno de la misma manera con la misma honestidad y eficacia para todos lo cual no quiere decir afortunadamente que todos los integrantes de una sociedad necesiten al mismo tiempo por ejemplo de la impartición de justicia en esta doble vertiente castigar al delincuente y obligarlo a resarcir a la víctima lo que quiere decir es que si alguien llega a necesitar la impartición de justicia con toda honestidad y eficacia el gobierno está ahí para impartir justicia y en ese caso cobraste el mismo impuesto a todos para darle a todos lo mismo no hay redistribución del ingreso pero en cambio por ejemplo a ver y por qué no hay redistribución del ingreso porque lo que el gobierno está haciendo es defendiendo garantizando los derechos de todos muy distinto es el resultado cuando el gobierno por ejemplo satisface necesidades de algunos ahí sí ya estamos hablando de otra cosa ahí sí hay redistribución del ingreso porque no le cobraste el mismo impuesto a todos para darle a todos lo mismo sino que les cobraste más impuestos a unos para darle más a unos que a otros todo el tema del gasto social la redistribución del ingreso la redistribución del ingreso pero a ver lo que Smith se está preguntando es no conviene es pregunta no es afirmación no está diciendo no conviene no conviene o no convendría que por ejemplo en materia de impartición de justicia en materia de financiamiento de obra pública en apoyo al comercio y en materia de educación instrucción todo ello fuera financiado por aquellos que directamente se benefician de ello y entonces hasta qué punto ya no estaríamos recurriendo al gobierno sino al mercado sino al mercado sí pero bueno es interesante sí como ve Smith estos temas hasta aquí lo dejamos por el día de hoy y en la siguiente sesión que es así será la penúltima vamos a ver algunas ideas interesantes de Smith con relación a los impuestos en concreto a los impuestos para posteriormente en la que sí será ya la última sesión de este largo ciclo dedicado este largo ciclo del círculo bastiado dedicado a la riqueza de las naciones si subrayar por última vez las que considero las ideas las aportaciones más importantes de Adam Smith las que siguen siendo vigentes hoy en día y que seguirán estando vigentes mientras el problema económico de fondo sea la escasez el hecho de que no todo alcanza para todos menos en las cantidades que cada uno quisiera y mucho menos grandes por lo pronto aquí lo dejamos el día de hoy muchas gracias y nos vemos en la próxima que sí será la penúltima sesión de este ciclo del círculo bastiado dedicado a la riqueza de las naciones de Adam Smith hasta la próxima muchas gracias de las naciones Gracias por ver el video.